¡Ahí llegaron! ¡Eh! ¡Bien! La familia que va llegando unida, eh unida a la línea final que significa juntamente la familia a eso apunta la obra social Ahí, miren, están llegando los chicos Esto se venía haciendo una sprint terrible Ahí viene otro ¡Vamos! En la zona del podio, Andrés, estará esperando Lorena entonces para el precalentamiento de las carreras que se vienen la de 3 y la de 10 kilómetros ¡Muchas gracias!